lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 12 de marzo jueces capítulo 13 una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al señor por eso él los entregó en manos de los silisteos durante 40 años cierto hombre de zora llamado manoa de la tribu de dan tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril pero el ángel del señor se le apareció a ella y le dijo eres estéril y no tienes hijos pero vas a concebir y tendrás un hijo cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte ni tampoco comas nada impuro porque concebirás y darás a luz un hijo no pasará la navaja sobre su cabeza porque el niño va a ser nazareo consagrado a dios desde antes de nacer él comenzará a librar a israel del poder de los silisteos la mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo un hombre de dios vino a donde yo estaba por su aspecto imponente parecía un ángel de dios ni yo le pregunté de dónde venía ni él me dijo cómo se llamaba pero me dijo concebirás y darás a luz un hijo ahora bien cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte ni de comer nada impuro porque el niño será nazareo consagrado a dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte entonces manoa oró al señor o señor te ruego que me permitas que vuelva el hombre de dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer dios escuchó a manoa y el ángel de dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo pero manoa su esposo no estaba con ella la mujer corrió de inmediato a avisar a su esposo está aquí el hombre que se me apareció el otro día manoa se levantó y siguió a su esposa cuando llegó a donde estaba el hombre le dijo eres tú el que habló con mi esposa si soy yo respondió él así que manoa le preguntó cuando se cumplan tus palabras cómo debemos criar al niño cómo deberá portarse el ángel del señor contestó tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho ella no debe probar nada que proceda de la vid ni beber ningún vino ni ninguna otra bebida fuerte tampoco debe comer nada impuro en definitiva debe cumplir con todo lo que le he ordenado manoa le dijo al ángel del señor nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito pero el ángel del señor respondió aunque me detengan no probaré nada de tu comida pero si preparas un holocausto ofrécelo al señor manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del señor así que le preguntó cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra porque me preguntas mi nombre replicó él es un misterio maravilloso entonces manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al señor mientras manoa y su esposa observaban el señor hizo algo maravilloso mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo el ángel del señor ascendía en la llama al ver eso manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros y el ángel del señor no se volvió a aparecer a manoa y a su esposa entonces manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del señor estamos condenados a morir le dijo a su esposa hemos visto a dios pero su esposa respondió si el señor hubiera querido matarnos no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto la mujer dio a luz un niño y lo llamó sansón el niño creció y el señor lo bendijo y el espíritu del señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en majané dan entre zora y estaol jueces capítulo 14 sansón descendió a timnat y vio allí a una joven filistea cuando él volvió les dijo a sus padres he visto en timnat a una joven filistea pídanla para que sea mi esposa pero sus padres se le dijeron acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos sansón le respondió a su padre pídeme a esa que es la que a mí me gusta sus padres no sabían que esto era de parte del señor que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a israel así que sansón descendió a timnat junto con sus padres de repente al llegar a los viñedos de timnat un rugiente cachorro de león le salió al encuentro pero el espíritu del señor vino con poder sobre sansón quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito pero no les contó a sus padres lo que había hecho luego fue y habló con la mujer que le gustaba pasado algún tiempo cuando regresó para casarse con ella se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino cuando se reunió con sus padres les ofreció miel y también ellos comieron pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león después de eso su padre fue a ver a la mujer allí sansón ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes cuando los filisteos lo vieron le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él permítanme proponerles una adivinanza les dijo sansón si me dan la solución dentro de los siete días que dura el banquete yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta pero si no me la dan serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta dinos tu adivinanza le respondieron que te estamos escuchando entonces les dijo del que come salió comida y del fuerte salió dulzura pasaron tres días y no lograron resolver la adivinanza al cuarto día le dijeron a la esposa de sansón seduce a tu esposo para que no se revele la adivinanza de lo contrario te quemaremos a ti a la familia de tu padre acaso nos invitaron aquí para robarnos entonces la esposa de sansón se tiró sobre él llorando y le dijo me odias en realidad no me amas le propusiste a mi pueblo una adivinanza pero no me has dicho la solución ni siquiera se la he dicho a mis padres replicó él porque habría de dártela a ti pero ella le lloró los siete días que duró el banquete hasta que al fin el séptimo día sansón le dio la solución porque ella seguía insistiéndole a su vez ella fue y le se reveló la solución a los de su pueblo antes de la puesta del sol del séptimo día los hombres de la ciudad le dijeron que es más dulce que la miel que es más fuerte que un león sansón les respondió si no hubieran arado con mi ternera no habrían resuelto mi adivinanza entonces el espíritu del señor vino sobre sansón con poder y éste descendió a escalón y derrotó a treinta de sus hombres les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza luego enfurecido regresó a la casa de su padre entonces la esposa de sansón fue entregada a uno de los que lo habían acompañado en su boda jueces capítulo 15 pasado algún tiempo durante la cosecha de trigo sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa voy a la habitación de mi esposa dijo él pero el padre de ella no le permitió entrar sino que le dijo yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo pero acaso no es más atractiva su hermana menor tómala para ti en lugar de la mayor sansón replicó esta vez sí que no respondo por el daño que les cause a los filisteos así que fue y cazó trescientas zorras y las ató cola con cola en parejas y a cada pareja le amarró una antorcha luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos así incendió el trigo que estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie junto con los viñedos y olivares cuando los filisteos preguntaron quién hizo esto les dijeron sansón el yerno del timnateo porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre pero sansón les dijo puesto que actuaron de esa manera no pararé hasta que me haya vengado de ustedes y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de etán los filisteos subieron y acamparon en judá incursionando cerca de leí los hombres de judá preguntaron por qué han venido a luchar contra nosotros hemos venido a tomar prisionero a sansón les respondieron para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros entonces tres mil hombres de judá descendieron a la cueva en la peña de etán y le dijeron a sansón no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan por qué nos haces esto simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí contestó él ellos se le dijeron hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos júrenme que no me matarán ustedes mismos dijo sansón de acuerdo respondieron ellos sólo te ataremos y te entregaremos en sus manos no te mataremos entonces lo ataron con dos sogas nuevas y lo sacaron de la peña cuando se acercaba a ley los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria en ese momento el espíritu del señor vino sobre él con poder y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada y las ataduras de sus manos se deshicieron al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca la agarró y con ella mató a mil hombres entonces dijo sansón con la quijada de un asno los he amontonado con una quijada de asno he matado a mil hombres cuando terminó de hablar arrojó la quijada y llamó a aquel lugar ramat leí como tenía mucha sed clamó al señor tú le has dado a tu siervo esta gran victoria acaso voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos entonces dios abrió la hondonada que hay en ley y de allí brotó agua cuando sansón la bebió recobró sus fuerzas y se reanimó por eso al manantial que todavía hoy está en ley se le llamó en a coré y sansón gobernó a israel durante 20 años en tiempo de los filisteos